¿Se acuerda que nos comentaba sobre que se reunió con los empresarios ferroviarios para ver el tema del tren a Querétaro y en sí hacia el norte del país? ¿Qué le dijeron al respecto, señor presidente? Pues hablamos del tema. Ellos van a analizar la propuesta que les hicimos. Queremos que se tenga un tren de pasajeros a Querétaro porque está saturada la carretera. Ya no es recomendable seguir ampliando. Lo que hay que buscar es una vía alterna. Puede ser el cerrocarril. Ya había un proyecto, acuérdense, que se canceló con una empresa china y una empresa mexicana. Entonces, hablamos del tema. Esta empresa ferroviaria es muy grande porque se acaba de fusionar. La empresa ferroviaria más grande de Canadá se fusionó con esta empresa estadounidense, Kansas City. Y están manejando más de 30 mil kilómetros de Veracruz hacia Tamaulipas y de ahí hasta Chicago y Nueva York. Entonces, ellos están muy interesados en la integración. Hablamos de lo del Tren Maya, hablamos del Istmo, de la integración completa. Y les planteamos también lo del Tren de Pasajeros. Ellos en Chicago, me comentaron, manejan trenes de pasajeros. Esta empresa estuvo con nosotros el gerente general. Y fue muy buena la reunión. Quedaron en seguir hablando con el secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño. Y pronto vamos a Sades.